Atención, debo aclarar que ya tengo este tema completo, pero hay unas partes que anulé porque honestamente eran complejísimas y tardaría muchísimo tiempo en terminarlas. Aunque no deben desanimarse, pues las partes que por fin completé me quedaron bien y por ello les dejo esta breve muestra de cómo se escucharía la tonada. Espero que les haya agradado este pequeño adelanto, el tema, como mencioné anteriormente ya está completo pero tengo que seguir practicando para dominar las notas. Realmente no voy a tardar tanto, en poco tiempo subiré las notas completas. Adiós.